Vamos a hablar de las marchas y lo que ha ido ocurriendo. Ayer vivimos una marcha masiva, colorida, un éxito, salvo por estos puntos aislados de desordenes, pero un éxito por la cantidad de personas que participaron y por la forma pacífica en que llevaron y se acercaron hasta Camus, en diferentes partes también del país. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que muchos pensaban que este movimiento se iba a desgastar, al contrario, ha sumado muchos adherentes, ha crecido aún más cada día. Por eso te hemos invitado, Julio. Claro que sí, porque vamos a conversar con Gabriel Salazar, historiador y premio nacional de historia. ¿Cómo está Gabriel? Vamos a conversar con Gonzalo Miller, analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, muy bienvenidos los dos. La verdad es que queremos ir más allá de la noticia. Queremos con ustedes, compartir con la gente, entender lo que está pasando, y poder quizá tener una conversación con ustedes para saber por qué parece que este Chile, Gabriel, está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Bueno, yo diría porque durante 200 años este país no ha tenido una constitución que le dé una participación efectiva a la ciudadanía. Para empezar, las constituciones que se han impuesto han sido siempre producto de una imposición militar, y en algunos casos con terrorismo militar. ¿Desde O'Higgins hacia acá? De O'Higgins hacia acá, ¿no? Y estas constituciones no han abierto canales de participación efectiva a la ciudadanía. De manera que el descontento producido en el origen de los estados construidos en este país no ha logrado canalizarse por vías regulares. O sea, esto tiene raíces históricas muy profundas. 200 años. 200 años de lo mismo. Entonces, por esa razón, la ciudadanía ha tenido que buscar otros caminos para expresar su descontento o sus propuestas. A veces en ese orden, ¿no? Y por eso es que la política de calle, la política callejera, se ha convertido en un factor esencial, históricamente hablando, de la política desplegada por la sociedad civil y en particular por las clases populares. Y yo creo que estamos viviendo actualmente una especie de agotamiento de esta permanencia de la sociedad civil y sobre todo de las clases populares, los quintiles más pobres, como se dice hoy, el quintile 1 y el quintile 2, que está en el margen del proceso político, siempre contemplando lo que las élites han impuesto y las élites responden a situaciones como la que recién estamos viendo. Por eso es que hay una movilización tendiente a recuperar para la ciudadanía, en base a ciertos actores sociales, la soberanía. Ahora, ¿por qué, profesor, y le quería preguntar también a Gonzalo, ¿por qué esto se expresa ahora? Mucha gente dice, han pasado muchos años, el profesor dice 200, uno toma nuestra historia reciente, 20 años de gobiernos de la concertación, por ejemplo, donde este tipo de manifestaciones no lograron tener la fuerza que están teniendo hoy día, justamente con el primer gobierno de derecha de los últimos 50 años, digamos. Yo creo que más allá del... Yo creo que para efectos prácticos de lo que estamos conversando, estos movimientos sociales, el surgimiento y todo, yo creo que es circunstancial que el gobierno sea de derecha o no. Hubiera sido cualquier gobierno que dice esto, hubiera pasado igual. En mi opinión, lo que va marcando aquí, no solo en los sectores populares, lo que hemos visto aquí es un creciente descontento de una clase media, ¿cierto?, que tenía ciertas expectativas, que está enfrentando una problemática por primera vez. Hay 700.000 jóvenes que por primera vez acceden a la universidad y de alguna manera están enfrentando un mundo universitario que quizá no era lo que ellos esperaban o tienen incertidumbre incluso de cómo va a ser una vez que salgan de esa universidad y se ingresan a la vía laboral. Y esa clase media, porque ya no están solo los primeros quintiles, aquí ya estamos hablando de la nueva clase media, ¿cierto?, la que se ha incorporado a la educación, así como se incorporó a la educación básica y a la educación escolar durante los 60, los 70, los 80, en los 90 con mucha fuerza y en los 2000 sobre todo se incorporó a la educación universitaria. Y eso ha provocado de alguna manera una crisis de crecimiento. Este no es el mismo país de hace 40 años, no es el mismo país de hace 60 años, sino que es un país que tiene expectativas distintas, espera otras cosas y de alguna manera siente que hoy día el país que hemos construido todos es capaz de ofrecerse. Gonzalo, pero esa definición que haces tú, que es muy aceptada, es lo que conocemos, es el Chile que conocemos. La clase media descontenta, yo tengo un programa de radio, recibo llamadas toda la tarde, taxista, etc. Pero ¿quiénes son los encapuchados, Gonzalo? Bueno, ahí yo creo que no son parte de este movimiento, sino que los encapuchados y en general la violencia... Tú haces una distinción clara entre unos y otros. Sí, y la violencia que se expresa, ese descontento que se traduce en violencia, como veíamos recién en la imagen, esta persona que un periodista de este canal lo siguió, lo trató de entrevistar, muchas veces no es capaz de dar razones de su descontento que se traduce en violencia. Y yo creo que lo relevante ahí es que hay marginalidad, hay descontento, hay razones. Es que no pueden haber 2.000 personas esquizofrénicas y bipolares para cada marcha. O sea, hay... ¿Quiénes son estas? Se lo he preguntado a toda la autoridad de gobierno, cada vez que hay una marcha, y nadie me ha podido contar quiénes son los encapuchados. ¿Quiénes son? Y además sumar que todo lo que pasa en otros países internacionalmente, no quiero decir contagiosos, pero ver que hayan revueltas, que hayan movimientos sociales, si esto también se va transmitiendo entre países, ¿ocurre eso también? Después de la pregunta de los encapuchados. Bueno, marginales ha habido en toda la historia de Chile. Y la masa marginal, entendiendo por tal a la gente que no tiene un empleo permanente y orgánico dentro del sistema principal, que tienen por tanto empleo ocasional o empleo precario, como se dice actualmente, que significa que dos cosas, uno que no le asegura el futuro, dos que no puede tener familia. Y eso constituye una marginalidad que se expresa, para el resumido, ¿no? Obtener recursos como dé lugar. Eso lleva a una guerrilla de recursos. En el siglo XIX teníamos una masa eonar gigantesca, robando, asaltando, saqueando. En los comienzos del XX una masa de conventilleros y chiquillos que vivían bajo los puentes, haciendo lo mismo. Y en el día de hoy tenemos una masa, digámoslo así, de trabajadores precaristas, con contrato precario de trabajo, temporal, sin seguridad para formar familia o segurar futuro, del orden del 48-50%. Que a nivel de clase media se traduce en profesionales que están trabajando por proyecto, ahorrarios, por tiempo, ¿verdad? Y que tienen la misma sensación de precariedad de sonido. Pero usted dice que eso es prácticamente la mitad de la gente. ¿Por qué algunos llegan a la violencia? Pero hay más factores, parece. Es que, uno, que la guerrilla es el recurso fundamental para alguien que no tiene nada, cuando otros lo tienen todo, entonces roba. Eso está instalado en la historia de Chile. Es un dato constante y estructural. En segundo lugar, lo importante que ha ocurrido es que en los años 80 en este país había que luchar contra Pinochet sí o sí. En una época en que la tasa de desempleo llegó al 35-36%, incluso con el pendiente ojo, ¿no es cierto? Lo mismo, asalto, saqueo, robo, con la diferencia que había que encapucharse para no ser identificado. Cuando los mecanismos de lucho se establecen en un cierto periodo, esto quedó en la memoria y se convierte en rituales. Por eso es que la capucha no es del siglo XIX, ni es de los trabajadores, ni fue de los cordones industriales, pero sí es de los sectores que lucharon contra Pinochet. Y eso quedó como un ritual político. Y mientras no hayan canales de participación que integren a la ciudadanía las decisiones centrales del país, la capucha va a continuar. No sacamos nada con prohibir la capucha, como el ministro planteó el otro día. Es como el sofá de Donoto. La cacerola también tiene que ver con un ritual. La cacerola, el caceroleo también tiene que ver con un ritual. También está establecido ya como un ritual. Los rituales de lucha se establecen y duran mucho más tiempo, aunque los contenidos y los contextos puedan continuar. ¿Quién quiere decir algo? Yo hago una diferencia. Una cosa es que el caceroleo parte de la expresión de descontento y me parece, puede ser hasta una expresión ciudadana nueva o que hace eco, ¿no es cierto?, de un descontento. La violencia y el encapucharse y el sentir que encapucharse es tener libertad para poder desatar la violencia sin importar frente a quién. Nosotros veíamos que era gente de las mismas manifestaciones la que trataba de controlar, arriesgando su propia vida, ¿no es cierto?, su propia humanidad, ¿no es cierto?, al enfrentar a estas personas. Y yo creo que ahí, si bien es una constante de la marginalidad, lo que no puede haber, de alguna manera, es una autorización para que esta, me dijo a mí, algo que ocurre y va a ocurrir siempre, yo creo que la condena sobre utilizar la violencia como un mecanismo de expresión. Y nosotros, es que yo quiero dejar eso entrado, nadie lo justifica, por lo general los medios de comunicación y todo, tenemos una actitud contra esa violencia, pero queremos entenderlo, digamos, ¿ah? Tenemos la visión de para cambiarlo, de entenderlo, digamos. Y en estos días, que es una cosa súper interesante además, que hemos visto que no sólo están en contra de la violencia las autoridades o los medios de comunicación, o qué sé yo, sino que los propios manifestantes que tratan de pararla, es la expresión ciudadana que significa las manifestaciones, ¿no es cierto? Yo creo que lo que puede matar esta nueva ciudadanía o esta nueva forma de expresión es la violencia. La violencia es contagiosa, puede llegar a ser contagiosa, en la pregunta anterior que le hacía, el hecho de que, claro, la estamos viendo, además de cómo puede ser contagiosa cuando trabajan en masa, pero además de verla en otros países, replicada como lo estamos viendo. No, yo no creo que en el caso de Chile, la violencia social o vandálica, como se dice acá, sea por imitación de lo que ocurre en otros países. Esto es un producto autóctono, ¿no? Y yo creo, en todo caso, respecto a lo que tú señalabas, en Chile la tendencia normal es, ante la violencia, de verdad nos ponemos acá, no, la rechazo. ¿La justifico o no la justifico? Le aplicamos el orden, la ley, porque es violencia. ¿Por qué no tratamos de explicarla en primer lugar y comprenderla en segundo lugar? Porque esta violencia ha existido en Chile 200 años. Por eso estamos conversando, porque yo tengo la impresión... ¿Cómo la explica usted? Bueno, uno, tenemos, ya dije, una tasa de empleo precario altísima. Dos, no tenemos seguridad de futuro. Tres, no podemos formar familia. Cuatro, no tenemos empleo permanente. Por eso la CUT, ¿verdad?, tiene una debilidad congénita, y hoy día no es capaz de llamar un paro nacional. Porque ellos sí tienen empleo permanente, claro. Claro, y tenemos enseguida el ritual Pinochet, digamos, de lucha contra el sistema. Y no olvidemos, este sistema es el de Pinochet. Está poquitito con la cosmética, con un maquillaje, como que le ponen a bono aquí, ¿no es cierto? Pero no le ha cambiado la esencia. Y para la gente joven es lo mismo, es lo mismo. Por tanto, lucha con las mismas armas. Aunque no haya conocido a Pinochet, Gabriel, aunque no haya vivido esa época... Aunque recordemos que hay una memoria social hoy día que nunca antes existió. La juventud hoy día recuerda, recordemos, Víctor Jara, Allende, o sea, la generación del 60. Recuerda la lucha contra la Pinochet. Pero si tuviéramos un gobierno que no fuera de derecha, ¿pasaría igual? Yo diría que pasaría, habría pasado igual, por ejemplo, si hubiera ganado Eduardo Frei Ruiz Tagle. Porque se llegó dos cosas. A un nivel de agotamiento, la relación de la ciudadanía con este modelo, y dos, ha habido un desarrollo, no olvidar eso, una especie de empoderamiento de la ciudadanía basada en su propia memoria, en su propia autogestión, que ya maduró, y eso es lo que reventó... Pero yo quisiera preguntarle a Gonzalo. Gonzalo, ¿quiere hablar un poquito de este tema? Te quiero preguntarle a Gonzalo del mismo tema. Porque Gabriel ha puesto el tema de la precarización del empleo, ha dicho la guerrilla de buscar recursos. Pero también uno siente que esto tiene que ver con la marginalidad. Una palabra que no le gusta mucho, pero que existe, la marginalidad. La marginalidad que también está expresada no solo en lo material o en lo de trabajo, sino que también está en lo decisional. La marginalidad es sentirse que lo que él piensa, que lo que él dice, que lo que le gusta, no está expresado en ningún lado, Gonzalo. Y esa es pobreza ciudadana. La pobreza ciudadana, que se llama así. Sí, yo creo que en eso la marginalidad siempre es expresión de aislamiento, de marginalidad, tanto en la participación como en el acceso a los recursos, como en el acceso a la educación, también como en el acceso a la participación de la política. Lo que sí, en el caso del acceso a la participación de la política, uno tiene que pasar justo a decirle, es, en parte es automarginación, quizá porque no encuentran canales. No hay políticos que los representen, no hay partidos que le hayan dado cauce a esa expresión de marginalidad. O a ese mundo, o a ese colectivo, no han encontrado un cauce, quizá no han encontrado un cauce dentro de la institucionalidad y la oferta. La oferta que hoy día ofrece la política es una oferta que es variada. Uno podrá poner mayor o menor énfasis en la competencia que se produce entre ellos. Pero no es variada en el resultado, Gonzalo. Pero es que eso no es tan así. Porque si uno revisa la historia política, no voy a decir, vamos a llegar al sistema binominal, si uno revisa el Chile, antes del binominal tenía una expresión política también, y aquí, Gabriel, me podrás desmentir, si es que existía o no existía marginalidad. Y siempre va a existir marginalidad en términos de que la representación política se produce en una lógica de mayoría, se produce en una lógica de construcción, ¿de acuerdo? Y lo que expresa la marginalidad con legitimidad es la expresión de la minoría. En la historia de Chile había dos constituciones ciudadanas y las dos constituciones ciudadanas han durado... Un año. Un año, yo voy a decir tres años. En Chile hay... La historia de Chile indica que hay dos constituciones ciudadanas que... En ese sentido, uno se pregunta, Julio, si tal vez es el momento, por parte no solo de las autoridades actuales, sino que del sistema político, de primero asumir que no están dando respuesta suficiente a la gente, porque no solo hablamos aquí de que la gente no nos está pescando, los dirigentes, los estudiantes, la CUT. Aquí hay un tema de desprestigio de la política que viene desde hace ya bastantes años, tal vez décadas, y que hoy día tal vez es más profundo que nunca. No será tiempo de buscar otras formas de representación política. Es que el tema es que hoy día pareciera que la situación es distinta, porque lo que nos va a decir el profesor es, claro, finalmente se han buscado y han terminado siendo constituciones militares, digamos, impuestas por los militares. Pero no es posible a estas alturas pensar en un sistema nuevo, en un cambio profundo y moderno. Yo creo que aquí...